El pasado 30 de noviembre, el hermano mayor de Lionel Messi protagonizó un confuso incidente con su lancha en donde sufrió heridas en el rostro y fue hospitalizado en el sanatorio Parque de Rosario. Matías Messi tendrá que declarar ante las autoridades por un arma sin declarar que fue encontrada en la lancha, pero aún no está en capacidad de hacerlo hasta que se encuentre en condiciones físicas y psicológicas aptas para aclarar con la precisión del caso lo sucedido. Así lo dejó saber un comunicado de prensa. También se informó que Matías Messi seguirá internado con una custodia policial discreta hasta que tenga la alta médica. Una vez recuperado, la familia y el juez discutirán el lugar donde realizará el hermano del capitán albiceleste la prisión preventiva. Los abogados de la familia aseguran que el arma no le pertenece a su defendido. En el año 2015, Matías Messi fue detenido por efectivos de la Gendarmería Policía de Frontera, quienes le encontraron un arma que no estaba registrada.